Música El museo se crea a partir de un fenomenal legado de Ricardo Semborain que por voluntad testamentaria deja sus colecciones a la municipalidad con el fin de que se cree un museo que su pedido era que llevara su nombre cosa que lamentablemente jamás se cumplió Desde entonces el museo está abocado a la historia de la ciudad desde el momento de su fundación hasta hoy mismo Música La colección del museo es muy amplia, muy variada es un museo que tiene realmente objetos para todos los gustos platería, pornomismática, medallística, documentos antiguos, armas, mobiliario, porcelanas, marfiles y otros objetos más Música Vivimos en una sociedad demasiado rápida y el museo justamente es un ámbito muy divertido para investigar todo eso que desaparece porque acá podemos restablecer las relaciones sociales y los datos y los testimonios históricos de nuestro pasado de nuestro pasado como ciudad Música Y se destacan yo diría que primordialmente la sala de la confederación argentina con un patrimonio muy rico referido a la época de Juan Manuel de Rosa sobre todo un formidable tapiz de casi 3 metros de largo y distintos testimonios de una época tan característica por el uso de la imagen a pesar de que no existía ni la fotografía ni mucho menos el cine Música Falta que más gente estudie arqueología urbana, historia de la ciudad para pensar y trabajar mejor esto porque si no nos quedamos sin registro vamos a aparecer dentro de poco más a Nueva York que a Buenos Aires Música El museo está emplazado en un barrio muy característico de la ciudad de Buenos Aires que se fundó en 1873 y es el único barrio de la ciudad de Buenos Aires que tiene acta de fundación Es el barrio nada menos que de Mundo Rivero y de Roberto Goyeneche que son los dos símbolos y tal vez los dos cantores de tango más importantes de la ciudad y donde además se cruza la literatura Este es el barrio, nosotros todos los años celebramos el día de Adán Buenos Aires allá a final de abril en que hacemos un recorrido por los escenarios de la novela Adán Buenos Aires acá en el barrio de Saavedra Música Les recomiendo acercarse, estamos rodeados en un hermoso parque que es el Parque General Paz aunque popularmente conocido como Parque Saavedra y merece descubrirse porque es un barrio lleno de mitos y de leyendas Música 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 Música